Mierda, esto es verde. Hostia, como se cromatiza la mezca. Acababa de salir de una relación que había durado muy... Pero tan pronto como se había adueñado de mi corazón, de mi corazón, tan prionto, de mi corazón, en serio, surgió la chispa y la pasión hizo el resto. La pasión... ¡Ah! Que ya lo he oído, no puedo ahora, adiós. Abre, ya le poné la mesa. Cargar con la muerte de alguien no es algo preciso. ¿Dónde se apaga esto? Pues le vuelves a dar a un mismo sitio. ¿Pero cuál? Si no le he dado. ¿Por qué no pasas otra vez? Que no sonríes nunca. Y ahí el hombre va a estar muy divertido. ¿Pero quieres mirar un poco y sonreír o algo? Mirando a la cámara y sonriendo. Sí, mirando así. ¡Oh, no! Pero un poquitín. No te digo tanto, pero... Y por otros edificios del cuerpo. Edificios no... ¡Ah! ¡Me cago en el hecho! ¿No lo mire bien nunca o qué? ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¿Por qué? Porque... Que se vea la caja un poco. Porque si no... No sabe de dónde saca... ¿Para qué quieres la caja si no se sale? Y luego que me ha ido para arriba. Me ha ido para arriba. ¿Me encuentras mal? ¿O ha ido? Menos mal, ya está. ¡Ya está! ¡Hostia! ¿Qué ha costado la mierda de la cenita? ¿Qué ha costado la conjuntura? ¿Qué ha costado laонь decide... Y nuevo... ¿Qué ha costado laución de la mujer? ¡No! Alejandra también tiene que dev zijn. ¡Vaya tiene que verадцать. ¡Vaya tenemos que cambiar las casas! Y Davidwár värlo. Gracias.